El fútbol no descansa en verano y Club Deportivo Ourense no regala ningún fin de semana. Sigue sumando partidos con los que ajustar piezas de cara a un inicio de liga cada vez más próximo. El Ourense pasa de medirse al filial del Sporting de Braga en el Campo do Couto a visitar a uno de los equipos del fútbol local. El Muiños estará esta temporada en la segunda regional y será el cuarto partido de la pretemporada de un Ourense que seguirá sin contar con el defensa Capi. La cita es el domingo a las seis y media de la tarde. Gracias por ver el video.